El Coro de la Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz Hoy son las vecinas Hoy vamos a escoleta a ver cómo se baña Vamos, vamos Y vamos a ver cómo se cambia Sí, sí, vamos Si ves, te dije que esta playa era bellísima Y el sol está perfecto para lavar nuestros calzoncitos Oye, sí, tenías razón Le vas a aprovechar para bañarnos Y también nos lavamos el zapito ¿Qué es el zapito? ¿El mío? ¿El tuyo zapote? Ay, bueno, ya, no importa Bueno, muchachos, se desgustó venir para acá Mira, mira, muchachos Van a lavar los calzones Uy, la plena, mira, una tanguita y un hilo Sí Van a la plena, mira, mira Van a lavar el calzón de la abuela, creo que Uy, qué santo que somos nosotros Sí, como qué santo Uy, naña, lava rápido Porque si necesitan una lavadita, esto huele a pescar Oye, naña, pero ¿y esa carpa de circo? ¿Cómo que carpa de circo? Mira, al veras, déjame te voy a explicar Mira, mira Con este Los atrapo ¿Ah? Con este Los vuelvo locos Y con este Con este, aunque tú no lo creas Me los devoro Y así vuelven Tú no sabes nada Tú no sabes nada Mira, yo te voy a enseñar Mira Este Este es el rompenuco Este es la mariposita Porque mira Al cielo Y ¿Qué te pasa? Reacciona Apúrate lavando Que hay que lavar nuestro hermosísimo Cuerpo caribeño Y el sapito Dile que está bien oloroso Apúrate Apúrate Estás con tus cosas así de estrellas Oye, tan bonita la vecina Oye, yo voy a joderme la cabecita de brocha Oye, oye Para mí es la otra Yo me voy a joder en la otra Muchachos, para mí ¿Para vos? Pues quédate con la boya Con la boya La boya tiene hueco grande Y es, ¿pensabas que no tiene hueco grande? Claro Tiene, no tiene huecazo Oye, muchas gracias Oye, no, no, no Mime, mime Ya van a tender los calzones Oye, vine a tender los calzones Oye, vine a tender los calzones Oye, yo voy a ver si quieren los calzones Ya Oye, ya, mira Aquí tendríamos nuestros calzoncitos Este se me queda aquí Porque es mi matapasiones Esto me voy a dejar a quesito Con este soldado Se van a secar rapidito Yo aquí dejo mi mariposito Ya vengo, no te irás Más tarde vamos a volar ¿Vamos? Allá dejaron tendrían los calzones las vecinas Oye, vamos a ver qué calzones Sabes gustar las vecinas Sí, vamos No Sí, sí, sí Oye, no han sido calzones No, son calzones Oye, miren esto Son tirajeros Si fuera calzones Aquí se les cae el sapo No son calzones Esto es lo mágico de Spiderman Mira, ve Casi me sale Si ves No, no, esto sí es calzón No, esto es de Spiderman No, sí es, pero mira Es calzón de abuela Mira ¿La voy a hacer acá? Sí Claro, mira Sí, mira Mira, estos tirajeros Cachitos No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Esto así es ¿Qué es eso? Sí, primero, entre el coco, yo quiero mezclarse, ¿eh? Cachetón, vamos a vacilarle, esto es nuestra oportunidad. Sí, ¿no? Vamos, uno a cada uno. Sí, sí. Oye, oveja, mira cómo enseñamos los calzones. Ándalo, 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 álava, vos. Si, haz algo, haz algo. Siempre por ser oveja negra, siempre, hermano, lo difícil. Ya, ya, la verdad, la verdad. Vos, toma, yo mejor me voy a dar una pelada. ¿Qué dices? Si no te vas, no te prestes la boya, ¿verdad? Todo, yo, todo. Ya, ya, por la boya, me vas a prestar nada. Y con buena cara, si, mué. No, todo, a mí. Ya, caché, no es una oportunidad ahora. ¡Adiós! Siempre a mí me echan al muerto. Solo por ser oveja negra. Vamos, vos la vas bien. Ay, me da, yo creerlo. Ya está. Una huevada. Hola, niñas guapas. Hola, vecinos, muñecos. Ya, voy. Niña, ¿podemos sentar con ustedes? Bueno, el que no va a crear, no come. ¿Ah? Sí, sienta, sienta. ¡Oh, Dios mío! Ya está lavado los calzones. Pero están mojados. Y ahora, ¿cómo? Lo seco. Hasta el sol se ha ido ya. La candela la voy a secar. Porque si no le hago caso, bandido, no me fresa la boya. Bueno, chicas, ustedes saben que de broma en broma, se afloja la paloma. Y de chiste en chiste. Oh, no. Entonces, ¿qué dicen, chicas? ¿Nos vamos o no nos vamos? Ay, sí, sí, vamos. Ya, ya vamos. Pero nos vamos a ver primero nuestros calzoncitos. ¿Calzoncitos? Sí, ya, ya vamos. No se demoren, chicas. Vamos, chicas. Vamos, chicas. Uh-oh. Vemos que hay galabalos de mal. Si no, no nos arroja. ¿Ah? Se van a cambiar. Vamos, a ver. Pero no están los calzones. ¿Dónde están los calzones? ¿Dónde están los calzones? ¿Dónde están los calzones? Ay, allá, allá está tu calzón. ¡Oh, Dios mío! Ay, mi mamá pasión. Se está quemando. Chicos, ayúdenme. Ay, mi mamá. Mi calzón. ¿Quién es tu calzón? Ay, sí. Era de nosotros. Y esa es la quemada. ¿Pero quién es? ¿Dónde la conoces? Sí, oíste, 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 oíste. Ay, qué boceo. ¿Por qué se mete a hacer cosas de nosotros? Mira cómo dejó mi mata pasiones. Lo mejor que le van a dar un merecido por mentido. ¿Qué es lo que pasa por mentido? Por quemar las canzones de las peladas, sí. ¿Ah? Lo que es merecido. ¡Aprende! ¡Ay, Chico! ¿Qué? ¡Pero mi boya! ¿Qué importa esto, si voy? Vamos a comer carne. ¡Vamos! 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 Ya, chicas. Les dimos un merecido prometido. Sí. Nos prometemos que de hoy de adelante nadie va a tocar sus calzones. Es más, nos vamos a poner un candado en esas cosas. Ya, chicas. Lo prometido es deuda. Vamos, vamos, ya, vamos.